El aloe vera o sábila es una planta muy común en nuestros países, pero pocos conocen sus beneficios cuando se mezcla con pasta dental. Suscríbete y dale clic a la campanita. El aloe vera se ha utilizado como planta medicinal durante cientos de años en muchos países en donde se sabe que esta planta tiene muchas propiedades beneficiosas para el cuerpo, tanto interna como externamente. Por esta razón, en esta ocasión te compartiremos un maravilloso uso de esta planta que está acaparando la atención de muchas personas, sobre todo la de los hombres, porque hasta sus esposas se los están recomendando. Antes de compartir los detalles de la receta y la forma de aplicación, te diremos algunos otros usos con el aloe vera. Número 1. Limpia y combate el acné. Uno de los grandes beneficios del gel de aloe vera es que ayuda a limpiar la piel. De este modo, eliminamos las células muertas sin resecarla. A la función limpiadora debemos sumarle las propiedades antisépticas, antimicrobianas y antifúngicas del aloe vera. De este modo, podemos prevenir infecciones de la piel y combatir trastornos como el acné. Número 2. Hidrata sin engrasar la piel. No solo se puede aplicar sobre el rostro, también sobre el cuerpo, aunque hay que aclarar que el gel de aloe vera por sí solo no consigue hidratar la piel. Al contrario, tiende a resecarla, pero si se combina con algún aceite vegetal, como el de coco, el de almendras, el de jojoba u otro aceite, puede brindar el efecto deseado sin darle a la piel un aspecto graso. Número 3. Calma las molestias de la piel. El aloe vera destaca por sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Podemos aplicar el gel para aliviar quemaduras leves o picaduras, o bien a modo de loción después de la depilación y el afeitado. Además de calmar la irritación, también favorece la regeneración de la piel y nos da una agradable sensación de frescura. Número 4. Cicatriza y regenera la piel. Se suele decir que el más destacado de los beneficios del gel de aloe vera es su capacidad para acelerar y mejorar la cicatrización de las heridas leves. De hecho, muchos tratamientos incluyen este gel combinado con otros ingredientes que ayudan a regenerar la piel y a sanar heridas superficiales leves, como el aceite de rosa mosqueta. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Número 5. Rejuvenece la piel. El gel de aloe vera es una sustancia que rejuvenece la piel porque le aporta parte de lo que necesita para lucirlo sana. Facilita además la regeneración celular y nos ayuda a prevenir el envejecimiento. Contiene varios antioxidantes que combaten el daño que causan los radicales libres y ayudan a que la piel realice sus funciones correctamente. Número 6. Aloe vera con pasta dental para los hombres. El aloe vera mezclado con pasta de dientes puede solucionar el problema que presentan muchos hombres. Se ha descubierto que usar externamente el gel de aloe vera mezclado con un poco de pasta dental blanca tradicional puede devolverle la vitalidad a hombres con problemas de este tipo. Solo debes mezclar estos dos ingredientes, aplicarlos dando un leve masaje y luego de unos 2 minutos enjuagarlo con mucha agua tibia hasta eliminar todos los restos de dicha mezcla. Algunos hombres solo utilizan el gel de sábila y también les funciona. Recuerda que si este no es tu caso igual puedes compartir este video en tus redes sociales ya que otros lo pueden estar necesitando. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.